Ay, qué bonito al ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien, quererte así Cuando tú me despermizo de soñar Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que desde sueños no despieras Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero, que tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que desde sueños no despieras Que yo te quiero, que tú me quieras Y que desde sueños no despieras Y que desde sueños no despieras Que yo te quiero, que tú me quieras Y que desde sueños no despieras 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 Y que desde sueños no despieras